Música Vale, estamos defendiendo, vale Aquí tenemos 2 y 2, eso está bien, vale Me gusta, prefiero que sean así, que sean 2 y 2, así se van Coordinando mejor, ¿sabes? Vale, eh, territorio, no me gusta jugarlo Joder, no me aparece el ratón, tío Voy a ir de afuera, ¿vale? Es que no me aparece el ratón Que no sé, me ha desaparecido el ratón, por la cara Ah, no me aparece, no Vale, no sé, no me aparece el ratón No lo veo Qué pesadilla con esto, tío Quitamos un fucking Thatcher No veo la flecha, tío Tabula He tabulado, pero no está Estoy tabulando, pero no funciona Bueno, no pasa nada Es simplemente algo estético, no sé, me parece raro A ver, no pasa nada Luego tendré el ratón ahí Eso espero, ¿vale? Tener el ratón Qué dice de Gondor, tío Qué dices tú de Gondor, chaval Vale, son un equipo de 5 los otros Claro, es que no se lo están a la flecha No la sé, pues se lo veis lo mismo que yo No puedo llegar hasta ahí ¿Veis? No se lo están a la flecha Vale, vamos a quitar ¿Qué es esto al final? Oregón Una clase, bueno Okidoki Bueno, vale, no me parecen malos Malos vetos en este mapa, ¿vale? O sea, en este mapa no O sea, depende del mapa y tal Este me parece malo Vale, vamos a ir seguramente arriba del todo ¿Qué cogemos? Vale, damos el mito Voy a hacerlo con la flecha De aquí, ¿vale? Me parece más cómodo Con la tecla de movimiento Vale, he cogido un bandit Pues si cogen un bandit Seguramente me pillo un smoke, ¿eh? Vale, estos son gris Que se hacen los españoles, ¿no? Vale, muy bien Vale, perfecto Tenemos algo ya guay Vale, vamos a poner en lugar de esto No, vamos a coger hambre 100% Vale, vamos a coger hambre Ve, mira, o sea, la flecha está por ahí Porque mira, mira, arriba a la derecha O sea, mi flecha ahora mismo está ahí arriba Pero no la veo Es que el smoke me parece un personaje muy guapo, tío Me parece muy chulo el personaje Abreme aquí a rotación No, 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 no Voy a reforzar ¡Tontería! ¡Uy, como Brian es la jopeta ahora, eh! Me cago un 10% Bueno, también he cogido alambres para esto, ¿vale? Estaba esperando que saltara Pero yo me salta antes en el caso que tengo tengo todo bien tenemos aquí llegando a la cosa bueno estamos bien sé que debería haber un jägger tío 100% siempre se ha tirado pensé que no me tiraba nada tío se ha dicho escuchar a alguien de nada joder pensé que se habían tirado tío un doble windows key unsafe fallo mío gente literalmente pensé que se había tirado porque he escuchado a alguien una vida te digo prefiero que haya esto a esto el bandit así no se va el otro aquí bueno qué buena no no es este es un pinta no qué hace No pique, no pique 1 HP Vale, eso se acaba de tirar por las Son double window, double window Muy buena Es que era lógico, gente, porque he escuchado Cómo rompía la ventana de Blancas Cómo salía, cómo tiraba Rappel Digo, vale, si es en Rappel Digo, tiene que venirse para acá, por cojones Y luego ya se escucha cómo era un Rappel muy cortito Es decir, no era un Rappel hasta arriba del todo, sino que era un Rappel muy cortito Por lo que ha ido a vender la doble Vale, muy buena, ¿eh? Te digo, ¿fallo aquí mío? Sí, fallo mío También es cierto que han jugado muy mi safe Porque, si os dais cuenta, era una persona fuera Vale, que es la que... Bueno, era una persona fuera No, eran dos personas fuera, vale, al menos eso creo Era el Flores Vale Que claro, he dicho, vale, digo Me está calentando algo porque Pensaba que eran varias personas, ha calentado algo porque ha sacado algo Vale, luego no ha habido nada, pero eso me ha acercado yo Con la escopeta, vale Y luego escucho cómo alguien como que saltaba o se tiraba o se iba muy lejos Tigo, vale, ya está Pero no, es que el Flores se ha ido a esconderse... Seguro... Yo creo que el Flores estaba detrás de la mesita que hay justamente fuera de la ventana doble Justamente ahí Ah, me tiene que haber cogido escudo, tío Ah... I don't have shield, guys Sorry I don't have shield No... Aquí caga la mía, gente No tengo escudo Caga la mía, vale Por eso dicho, digo, no tengo escudo Vale, vamos a abrirla aquí como... Pues eso, como de normal, ¿vale? Madre mía, casi le he hecho con el abogado Si hay alguien cerra trampillas, perfecto, ¿vale? Creo que están cerradas ¿Veis? ¿Qué hatch? ¿Hatches? No, van a cerrar trampillas, tío Tienes que cogerlo, tienes que cogerlo, cógelo Ya, ya Porque no podemos defender eso Buen trabajo Aquí tenemos este ángulo para allá, gente ¿Vale? Como se suele abrir normal Vale Pues... Aunque no es una buena, pues sí Al menos eso creo para Smough Estando aquí y tal Vamos a que no es por aquí He puesto la alambre justamente arriba Por si... Lo que sea, ¿vale? Lo siento bien Me gusta la defensa, ¿vale? Además, joder El tío se ha cargado dos Uy, yo A tres Bueno, amigo Mira qué mal, ¿vale? Bueno, ping Voy a decir eso, ¿ok? Porque el fuego león freezer ¿También he puesto los alambres? ¿Ese alambre es mío? Pero yo lo he puesto tan arriba Porque está bugeado eso Bueno, sí, está bien Tengo que tener cuidado Vamos a hacerlo rápidamente, ¿vale? Un pequeño vistazo rápido Vale Tranquilito, parce Tranquilito Vale, tienen... Eso es una osa, ¿verdad? Vale, osa y vana Tenemos todo También tenemos toda la utilidad Si viene para aquí Lo que puedo hacer es esconderme Debajo las caderas Esto me gustaría quitarlo Esto de aquí ¿Por qué? Porque si yo me escondo aquí Yo puedo tirar los humos Desde este pilar Pero si tengo eso por el medio Me van a impedir todo Ok Voy a poner ahí para luego, ¿vale? Porque si no, desde aquí No voy a poder tirarlo El band estamos pisando Bastante bien, ¿vale? No debería correr Porque ahora está corriendo demasiado Pero bueno No voy a ponerme más expuesto aquí Por si me vienen descargas, ¿vale? Ok Ok, es un freezer No un drown, ¿no? Dile que no ¿Está ahí, Jaker? Freeza door Be careful Defuser door Ok Muy buena He tirado el humo Muy para allá, gente Si se habéis dado cuenta Ese humo no hubiera hecho Prácticamente nada, ¿eh? O sea, pero nada, nada, nada He tirado el humo Muy, muy, joder Pensaba que estaba más cerca De la puerta La he tomado por culo Hasta cual es humo Para nada, ¿eh? Pero bueno Bastante buena Vale, vamos a ir a cocina O reuniones Vengamos, cocina ¿Qué podemos pillar aquí? Podemos pillar un Rook Y nos podemos quedar Holdeando Podemos defender Torre, ¿eh, gente? Torre pequeña Tengo gran impacto Perfecto Pero digo Me gusta mucho el equipo Tenemos dos buenos romers Que es el Lola Yolo Y el Lando ¿Van en equipo estos dos? No, mira Justamente son de equipos diferentes ¿Veis? El otro Prima de 5 Gente, como norma general La verdad Así como Lo que me he encontrado Recuerdo Es que cuando un equipo Va en Prima de 5 Suele jugar peor Que otra cosa O sea, peor que el otro equipo Aunque te digo Nos han pegado antes En la partida Creo que en la cuarta partida Nos han pegado un 0-4 De chilling Bueno, no sé Es como que El que sean siempre tantos Obviamente sí Es muy bueno Pero claro Si no saben coordinarse Se van a interrumpir Más que otra cosa Un drop-off Es Estoy en mi camino Gracias Bien, bien Bien Almal guys Me dice que Bueno, blindaje Almal draft De hecho Según me quede aquí ¿Vale? Me ha quedado Rakim Torre He gastado Una granada de impacto Sí Vale Vale Eso para la edificio Un poquito ¿Vale? Cristal roto Para arriba Para lo mismo Fuera cristal Así escucho todo Lo que haya afuera Vale Esto no tiene cristal Efectivamente Muy buena Dime qué te pasas Amigo Va a tener un drone Por aquí Ve Recargando Me ha quedado Y me defuse ¿De acuerdo? Me ha quedado Me ha quedado Me ha quedado ¿Es Maverick? Vale Ya no sé Que estoy aquí Sí Porque hay un puto drone ¿Maverick tech? No sé No sé No sé No sé No te apete No te apete No te apete Si no me han detestado No te apete Eso es lo que tiene La mala comunicación Y está un equipo de cinco No te apete No te apete Literalmente Un equipo de cinco Que está marcando En rojo Cuando literalmente Puede decir Oye Está aquí O está tal ¿Sabes? No te apete No te apete ¿Quién es el compi? Yo sé Vale, aquí estamos Safe Vamos chilling Tenemos cámara en torre ¿Está en torre No te apete ¿Está en torre? ¿No? Tal vez atrás ¿Quién es el compi? No, no, no Sinfue 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 Ok Bien ¿Quién es uno En pie Bien ¿Quién es uno ¿Quién es uno ? Voy a esperar a que él suba, ¿vale? Le toma Sabe que estaba ya allí, tío Te lo juro, por el movimiento pensaba que ya estaba subiendo escaleras, tío Y no estaba ni cerca, tú, what the fuck Muy bien, amigo Eh, full safe por aquí, eh, full safe Que nos pegamos dos rondas sin hacer nada Y en la tercera hacemos tres rojas Tres bajas Vale, ataqueño Aquí vamos a ver dónde están Pero vamos a meterle Uff, me lo han quitado, eh Se lo permito Se lo permito porque es el que va a carry, ¿verdad? Sí, me va a carryando, tío Dice, me dio la misma presión Es que lo escuché directamente como si estuviera subiendo, tío Y directamente ese movimiento de agacharme y suberme Digo, eso ya ha hecho que me ha escuchado entero También te digo que tenía posición fuerte Tenía posición ganadora Volvemos a ir con No sé, tío Me ha cogido montaña Ahora cambio No sé con qué ir, gente O sea, no sé Porque Sofía ya no me convence tanto Igual puedo meter una LMG, eh De hecho, sí vamos a meter una LMG Porque la M7 se hizo esa no me mola ya Vale Vale La flank Y este, uh Este Carga Ok, mole Depende, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿Dónde están? Vale, están arriba, upstairs Ok Vale, escena arriba Unas planchitas Vamos a ver Vamos a buscar info de compis Vale, ventana doble Vamos a ir directamente Ventana doble Amigo Con desguace Desguace, estamos ahí Vamos, directamente desguace, ¿vale? De hecho, el parche Funciona, no es el problema Perfecto El es el useless Vamos Vamos Me ha agachado, ¿vale? Por si nos pega Muchos ojitos siempre No, no, no en este Vale, ventana doble Vamos a holdeando un poquito, ¿vale? Vamos a tener cuidado Con ventana de torre Atención No sé si es que no te regrese ¿Qué? Oh, qué pena, tío ¿Qué? 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 Ya Estoy que voy a poner sedas, ¿vale? Qué pena, ¿eh, gente? ¿Ha quedado arriba? Ha quedado buena, ¿vale? Alter, diva stark, bro ¿Qué es que voy yo? ¿Qué es lo que voy a poner? Estoy que voy a poner sedas, ¿vale? Qué buena Oh, qué pena Qué pena, tío Voy a ver Me cago en diez Voy a ver la repetición, gente A ver si me ha matado Porque me ha agachado Ah, no, el tío me la ha hecho bien Ha pegado un flick Me la ha hecho muy bien, tío Qué pena, gente Porque era mío Bueno, porque era mío Hubiera sido mío Y se lo hubiera matado Pero no, no lo he matado, obviamente Dice que apuntar a la libertad Después de las partidas Es el... Como todo esto luego se resube A YouTube y tal, gente Lo que hago es apuntar En qué minuto ¿Vale? En qué minuto hay algo Por ejemplo Como todas estas partidas Van a ser subidas a YouTube Pues por ejemplo La quinta partida Se ha acabado en el 0217 Es decir, en la hora 2 17 minutos del directo ¿Vale? Esta partida En cuanto acabe Pues apuntaré En qué momento ha acabado ¿Vale? Para yo saber que Cuando ha acabado Ahí hago, digamos La anotación De tanto hora como minuto Tal, ¿vale? Obviamente no tiene por qué ser preciso Porque eso luego yo lo hago en edición Y viendo dónde acaba Puedo ver dónde empieza ¿Vale? Le voy dando para atrás En el editor y ya está ¿Vale? Si prendes eso Venga, va Y de momento llevamos De 5 partidas 4 ganadas ¿Vale? De momento vamos 4 de 5 ganadas ¿Vale? Aquí no quiero decir nada Porque es muy, muy malo El El vender la piel de los Antes de cazarlo ¿Vale? Vale, van a estar abajo Abajo sería muy interesante Seguramente vayan a coger un smoke Seguramente me pillen montaña ¿Vale? Porque van a estar abajo Directamente de atrás Para el búnker Vale, van a ir Vale, van a ir abajo Montaña Obras Están abajo, ¿verdad? Efectivamente Vale, con un montaña aquí Se va a poder hacer bastante bien O eso espero, la verdad Vamos desde allí Directamente, amigo ¿Qué tenemos? Vale, Ivana Finca As Las ases El yolo este No, es Yoshi Vale Toco, toco, toco Let's go Let's do it Vamos ya Vamos a ver ¿Qué tienen por aquí? Vale, solamente por eso Ya renta y mucho Ok, deja Mira Ela Vale, ¿puedo tirar un humo? Tengo humo Vale, ¿puedo tirar el humo Delante de la mira y meterme Vale Vamos a ver ¿Quién está detrás mía? Vale Thank you Ok, deja Deja el close Un ruta Ella, ella, ella Juego, voy a empezar Mira Me cago con tu padre Tío No puedo No puedo No puedo No puedo Pegarle Tío, que absurdo No puedo Pegarle Totalmente absurdo Pero yo creo Que no puedo Pegarle Por ser escudo ¿Eh, gente? ¿Lo tienes? Yo creo Que te lo digo Yo creo Que no puedo Pegarle Porque soy un escudo Madre mía Se mata Pero cabrón Ya que estás ahí Corre para otro lado ¡No! Mira Claro, cabrón Claro Está detrás de la mira Sí, verdad Dice Creo que si te pones El escudo detrás Te deja pegarle Ya Me echa la venta Delante Buena Oh ¿Es on left? Left, left Uf Madre mía Gente, te lo digo Es que te lo digo El tema de los escudos Con esa mierda Es una mierda Te lo digo Yo creo que lo también Yo creo que aunque esté electrificada Si le pegas Te lo cargas ¡Suscríbete al canal!